Soy el vato loco te grifote Con los ojos rojos siempre cuando prendo el toque Soy el vato loco te grifote Soy el vato loco te grifote Con los ojos rojos siempre cuando prendo el toque Cuando prendo el toque me pongo bien loco te Me pongo marihuana como los borranchos Se chica en el gusano Saca la canala, poncha prenda y pasa Brota la postaza, saca lo que tienes en tu casa Saca que se saca la pacha, trate a las muchachas Siempre es el cotorreo, somos los guerreros quemando veneno Hazte que hacer el movileto Soy marihuana y loco Si lo prendo te doy un poco Aquí hay pura mota de la buena Saca la canala, prende la mecha Soy marihuana y loco Si lo prendo te doy un poco Si lo prendo te doy un poco Aquí hay pura mota de la buena Saca la canala, prende la mecha Soy el vato loco te grifote 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 Con los ojos rojos siempre cuando prendo el toque Cuando me levanto prendo un pinche toque Me pongo marihuana siempre en el norte Lo compro lo quiebro lo forjo y lo quemo Cuando baja el efecto forjo otro de nuevo Grifo así es como siempre me la vivo Fumo marihuana mota yo respiro En mi sistema así se mantiene Frente de un toque y que la mente vuele Golpe tras golpe me pongo malocote Con los ojos rojos todos están en flote Relo tras relo, humo en el viento Relaja la mente, detiene el tiempo Lo compro, consumo, la numero uno Este es mi sistema y al rey dedos del mundo Lo compro, consumo, la numero uno Este es mi sistema y al rey dedos del mundo Soy el vato loco te grifote Con los ojos rojos siempre cuando prendo el toque Soy el vato loco te grifote Con los ojos rojos siempre cuando prendo el toque Soy marihuana y loco Si lo prendo te duro un poco Aquí hay pura mota de la buena, saca la canala, préndele a la mecha Soy marihuana y loco, si lo prendo te doy un poco Aquí hay pura mota de la buena, saca la canala, préndele a la mecha Lo compro, consumo la número uno, este es mi sistema y al rey de todo el mundo Lo compro, consumo la número uno, este es mi sistema y al rey de todo el mundo Soy el pato loco, te grifote Soy el pato loco, te grifote Con los ojos rojos siempre cuando prende el toque Soy el pato loco te grifote Con los ojos rojos siempre es cuando prendo el toque